Primero es un orgullo ganar en esta casa por la historia de Marino, o sea, nadie desconoce que es un grande de Sudamérica, sin duda. De hecho, bueno, creo que ellos perdieron un juego muy, muy intenso, tuvieron una gran efectividad en el primer tiempo, creo que tiraron 18-8 de 3 puntos, 8-18, con casi un 50%. Nosotros pudimos en el segundo cuarto ya ajustar un poco, bajar un poco ese goleo frenético que habían tenido en el primer cuarto, ir ajustando en el segundo y en el tercer cuarto entramos bien, anotamos un par de ofensivas claras, y nos permitió tomar el mando del juego y bueno, y control hasta el final, que en los últimos dos minutos Marino pasó al frente, y fue un final cerrado, y bueno, en los últimos minutos pudimos ajustarlo. Los ajustes fueron tratar de tener la pasiva suficiente y tratar de ir ajustando a los jugadores importantes como ellos, como Bracho, Méndez. Bueno, nos faltan los dos extranjeros que estaban ahí, que no podían jugar por problemas de fichaje. Bueno, uno está con una lesión que igual no hubiese jugado, nos faltaría el tercer extranjero y no sé si podemos comprar un poco más. Pero bueno, los tres extranjeros para nosotros, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, los tres extranjeros normalmente en todos los equipos son iniciales, ¿no? Así que, sí, sí, esperamos poder contar con ellos y seguir creciendo después de un arranque duro, difícil, sin trabajo. Yo llegué cuatro o cinco días antes, no es fácil. Segundo cuarto, en el tercer cuarto empezó a liderar la ofensiva, creo que también cuando entró Martín Juan en el segundo cuarto, cambió su actitud en el equipo defensiva, Aguilera nos dio cosas, Centeno. Creo que cada uno de los jugadores hizo cosas en su momento para ayudar a ganar el partido. Pero bueno, nos falta mejorar la parte defensiva, así que tenemos que trabajar. ¿Mañana? ¿Otra página? Mañana es otro día. ¿Cómo arreglar? ¿Cómo perfeccionar? Juego nuevo, voy a tratar de mirar algunas imágenes, ver qué se puede ver, descansar ahora, mañana venir a tirar unos tiros y no mucho más, día seguido, nosotros jugamos jueves, viernes, dejamos sábado, o a domingo, o a lunes, es descansar y ponerte lo mejor posible, ¿no? Lo más rápido posible. Gracias. Gracias. Gracias, Kuk. Bueno, muchas gracias. Gracias.